Buena gente, bienvenido a otro vídeo al canal. El día de hoy os traigo una cita interesada, una cita de una persona muy materialista. Y suscríbete. ¡Tusio! Hola, ¿cómo están? Les habla Misha Error. Tengo 27 años y me encuentro ahora mismo en Madrid. ¡Madre mía! Pedazo de abrigo, ¿no? ¿Cómo están? Pues adiós, ¿eh? Hasta mañana, ¿eh? Oye, pero esta chica no tiene educación ninguna, ¿eh? Ha dejado ya a Carlos Sobera más plantado que una planta. He entrado ahí con las puertas y yo pensé, dos besos. Hola, Carlos Sobera, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Va aquí esta señora un poquito de diva, de famosa. Y hombre, yo creo que Carlos Sobera más carrera que tú y recorrido tiene, ¿eh, chica? Miren qué increíble mi outfit. La verdad que me encanta. He venido divina porque me venía de un Fashion Week directamente para First Day. A encontrar el amor. Pero, ay, es que me encanta. Pero, y estas chicas, qué pamparronas, qué presumidas, ¿eh? No nos importa cómo vengas vestida. Esto se trata del amor y del zumbeteo. Aquí se viene o a una cosa o a otra. Mayormente se viene a ver en electrónico. Pero bueno, ya lo entendéis, gente. Aquí se viene a lo que se viene. Eso de venir aquí presumiendo de lo que tengo y de lo que tengo. Un beso. Buenas noches. Es muy bien. Encantadísima. ¿Y esto qué hacemos con ello? El look. El look completo. No, no. No, no. El look completo no. La piel de... ¿Qué es esto? ¿Piel de qué? Ah, por favor. Súper exclusivo. Sintético, ¿no? No. Original. Un momento ahí, porque yo creo que se me ha caído ahora mismo un mito, ¿eh? Una leyenda se me ha caído al suelo. Es lo que creo que es, ¿no? Carlos Ebrard la mira con yo-yo para la chica, ¿no? Mmm, yeah. ¿Y qué me despide la chica con las gafas de sol ahí dentro del programa? ¿Qué hace con unas gafas de sol dentro de un restaurante? Mejores diseñadores. Obviamente, claro que sí. Versace. Mi bolso de Saint-Lorenz. Este abrigo de peletería, Carlos. Espectacular de marmota. No lo puedo decir. Y bueno, así me ven. Siempre divina. Siempre fashion. Miquem fashion. Mi lema. Ay, ay. Yo no me creo en lo que estoy viendo, ¿eh? Últimamente, First Day está trayendo aquí un surtido, una variedad de personajes. Esto es para marcarlo, ¿eh? Esto es para calificarlo en una tabla de personajes. La chica me parece la típica que había antes de Osea, tío. Pues llevo este look. Llevo estas gafas de fashion look. Lo dejamos aquí o te lo llevas. Eh... Ah, te lo llevas. Venga, lúcelo un poquito. La moda ante todo. Lo siento, chicos. Hay una imagen que cuidar. Está bien que te cuides, que cuides tu imagen, que seas higiénico contigo. De ahí a presumir lo que llevas, que es de marca. Porque vistas de marca no significa que tengas estilo. Porque hay personas que a lo mejor se pueden permitir todos los tipos de marca que quieran. Pero luego son unos horteras vistiendo. Y luego también eso está en el gusto de cada uno. Trabajo con relaciones internacionales. He estado en unos eventos muy importantes. También de moda. Soy influencer, modelo. Qué barbaridad. Bueno. ¿Y en el amor te ha ido bien? Regular. Uy, la verdad que está súper complicado. Si estoy soltera es porque quiero, no por falta de candidatos, la verdad. Ah. Si estoy soltera es porque quiero, no por falta de candidatos. ¿Y qué haces aquí en el programa de Ferdei? Vienes a patrocinarte, ¿no? Vienes aquí a patrocinar lo que haces, ¿no? Que eres influencer. Mira mi minuto de gloria aquí en el programa, en televisión. Qué bella, boy. No te quitan las gafas ni pa' cagar. Porque todavía con las gafas ahí, que ya las hemos visto, que sí, que es muy bien. Un pretendiente que en verdad, yo yo en una empresa con la que yo trabajaba, me regaló unos aretes, creo que de oro blanco, oro grado de 2.000 dólares por ahí. Y en general sí, me gustan los detalles. No es que yo los exija, claramente me encanta porque esa es una forma en la que sí te conquistan bien. Ya está dejando ver que la chica es muy interesada y muy materialista. Me regaló unos aretes, unos anillos de 2.000, de no sé cuántos dólares. ¿De qué las sirvió? De que te los quede y él se queda sin relación. Has perdido ahí un dinero. Bueno, lo habrá aprovechado lo que ha aprovechado el señor. No hay que juzgar a nadie. Cada uno se gasta el dinero como quiera. Bueno, pues voy a ver si te presento al hombre adecuado y conseguimos que tu soltería se acabe esta noche. ¿Tú crees que lo consigamos? No, pero vamos a intentarlo. Voy a buscarle. Carlos Sober ha dicho que difícil está, que no cree, porque nada más que lo ha visto. Con esas aires de grandeza, con lo creída que viene. Presumiendo, se le ve a la lengua. Que es una interesada y una materialista que no va a encontrar el amor aquí. Que aquí lo que viene es a ver si le sale a alguien que le pueda comprar un anillo que otro. Vamos, va buscando un cajero automático. Jonathan. Solo he tenido una relación. Y esto ha sido porque me he centrado más mi vida en enfocarla a nivel profesional más que a nivel personal. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy bien. ¿Qué tal estás tú? Muy bien. Jonathan, amigo, nos da igual las relaciones que has tenido, que te hayan focalizado en tu profesión. Enseña la cuenta bancaria, es lo que nos interesa. Si no, con las chicas no hacen nada. Tú entras ahí por las puertas, le enseñan la cuenta bancaria y según los números, vamos, no te hace falta ni cenar con ella. Ya te vas con ella junto. Gustavo. Igualmente. ¿Cómo te llamas? Michelle. ¿Y tú? Jonathan. Encantada. ¿De dónde eres? ¿De dónde crees que soy? Ahora, me quito un poquito los lentos. Uf. Menos mal que te has quitado las gafas ya. Pensá que eres muy pesada. Ahí con las gafas todo el rato en el restaurante. ¿Qué hace? Que ya la hemos visto a todo el mundo. Que sí, que es muy bonita, lo que tú quieras. Pero quítatela, hombre. Que eres muy pesada. Qué falta de educación. Está ahí dentro de una sala con personas con las que tienes que hablar y está con las gafas de sol. Bueno, con vuestro permiso pareja os va a llevar a la mesa y así ya os relajáis, os conocéis y empecéis a intimar. Acompáñame, por favor. Te llevas en amigo, ¿no? Sí. ¿Michel? Vale, estupendo. Cómo no, gente. Todo el mundo cae ahí, ¿eh? Todo el mundo en el pasillo ese, cuando lo están grabando para entrar a la mesa a comer, hacer la cena, la cita. Todo el mundo, como el chico que está detrás de la chica, le miran y yo digo, pues que no falla, gente, ¿eh? Y esa cámara la tienen ahí a ver, papi, ya ese momento. ¿Y qué buscas tú en un hombre? Mi estilo de vida, mi lifestyle es medio así, de viajes y todo por lo mismo de mi trabajo, porque trabajo con marcas a nivel internacional y todo. Pero más que nada, por ejemplo, ahora sí estoy medio sentimental, me siento solito. En serio, gente, me parece una reflexión, cuidado. Tú le pregunto a una chica, ¿qué buscas en un chico? Y lo que te responda, ella lleva una vida de alto estánding, de gastar mucho dinero y, claro, busca algo acorde a eso. Ella es un sentimiento, el confiar en una pareja, tener propósito juntos, el luchar por la pareja, el enamorarse, nada. Ella es el dinero para poder mantener esa vida de lujo que lleva. Soy técnico forestal, también soy piloto de aviones. Ah, increíble. Piloto privado. Yo creo que él sí podría mantener mi lifestyle, vamos a ponerlo a prueba, pero sí le doy una oportunidad, porque sí le veo las cualidades. La verdad que sí. Sí le veo las cualidades, le voy a dar una oportunidad para esta diosa, esta belleza pura. Tú las cualidades que has visto, te has dicho ahí cosas de su profesión, como lo de piloto privado, y, claro, has dicho, hostia, aquí hay dinerito por medio. Y para que veáis que ella misma ha dicho, no sé si puede mantener mi vida de lujo. Una mantelida en toda regla, ¿eh? Ya me está gustando España un poquito más. Un poquito más. No soy por decidir, si quedarme o irme. Un dilema, un dilema. Si quedarte, quédate. Si él me da ahí, no sé, un viajecito en avión o en helicóptero, ¿por qué no? No se lo voy a negar. Para que veáis, gente, como no iba a ser mal encaminado, es lo que le ha gustado a la chica. Esta chica lo que busca es lo que busca, gente. Es puro dinero. Más interesada no puede ser. Y desde mi opinión, las personas como ella, que son tan presumidas, que alardean tanto, que necesitan la aprobación de alguien, diciendo lo que tienen y dejan de tener, luego son las personas más vacías. El sitio más raro donde querrías tener sexo. Yo ahí veo una cosa que... Que... En ningún sitio. ¿Ah, no? ¿Te da miedo? No. ¿No eres aventurero? En ese sentido, no. Jonathan, ¿qué clase de respuesta es esa, amigo? Este chico no tiene sangre ninguna, ¿eh? Como haya un pílfaro, un mosquito, y le pique a ese chico, se lo carga. No tiene dinero y no tiene sangre. ¿Qué clase de respuesta es esa, amigo? Yo no lo tendría en ningún sitio. Yo qué sé, como mínimo en la cama, ¿no? En una habitación, en un hotel o algo, ¿no? Pero una vez me pasó, bueno, con mi ex, en una playa en Brasil, en medio de la nada. Pero no había nadie. La verdad es que todavía tiene unos tabús y hay unas cositas que romperemos por ahí, pero la verdad que eso me da más morbo, curiosidad, como dicen aquí. No, chicas, si a ti lo que te ha convencido de nuestro amigo Jonathan es su profesión, ¿no? Que tú estás viendo ahí, por tu percepción, que tiene bastante dinero, que tiene ahí una situación económica bastante bien, y claro, pues tú, te da igual que el chico sea parado en el tema merece electrónico, ¿por qué? Porque lo compensa con lo económico, porque ese tipo de persona lo que busca es lo material. Casi no vengo, iba a cancelar el último minuto. Sí, vas a cancelar. Lo que pasa es que ayer no pueden ir al salón, o sea, estoy con las uñas destruidas, no presentable. Pero en fin, y casi cancelé la última hora, pero no te iba a dejar plantado. Estaba a punto de cancelar la cita por mis uñas, no estoy bien preparada, para que el chico le diga, no, si estás hermosa, vienes muy bien, para recibir ahí elogios. Típica estrategia que utilizan muchas personas porque les gusta llenarse de los elogios de otras personas, ¿no? Tienes que saciar su ego con piropos vacíos de personas aéreas. Jonathan, ¿a ti te gustaría tener una segunda cita con Michelle? Eh, yo creo que nos ha faltado tiempo para conocernos. Está dado muy a gusto contigo y eres una chica guapísima. Gracias. Y todo hay que decirlo. Jonathan, ¿qué clase de respuesta es esa, amigo? No me ha quedado claro, un sí o un no. Yo no sé, le falta actitud a nuestro amigo. Jonathan, qué parado, ¿eh? No tiene nervios ninguno, no tiene vida. No tiene alegría en el cuerpo. Jonathan, reacciona, amigo. Te vas a quedar dormido ahí, ¿sí o no? Así de sencillo. Este Jonathan no sé, ¿eh? Y a ti, Michelle, ¿te gustaría tener una segunda cita con Jonathan? Déjame pensarlo, le tengo que comentar ahí a mi club de fans. No, mentira, la verdad que sí, la pasé increíble y hace tiempo que no me sentía así tan cómoda y sentir esa buena vibra, esa buena energía y claro que sí le daría una oportunidad. Pues sí, mi club de fans, pues a ver si me... ¿Qué me dicen? Si le doy una segunda oportunidad a este chico o no. Bueno, hago aquí una votación y lo que más salga, pues lo que hago. No tengo mi propio criterio ni mi propia opinión que tengo que buscarla por mis fans. Bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y si es así, suscribiros, activar la campanita para que os notifique de más vídeos. Y nada, gente, adiós.